Esta es la camiseta para Óscar López, lesionado durante la semana Y es el primer penalti que transforma el Atleti Bilbao por mediación de Jeste El que está manteniendo el tipo en este equipo Pésimo el saque de puerta del guardameta, va a marcar el Atleti, ya estaba con 10 el Nastic Una expulsión muy rigurosa por cierto Marca Iraola, Iraola, sí señor Mal saque de Bizarri Ahí tiene mala suerte porque no logra tapar esa internada de Aduriz Iraola que sigue la jugada, logra el... Atención al golazo, de portería a portería, Jeste coge ahí el balón y se inventa esto El mejor gol de la jornada Si hay el gol como si fuera en San Mames, que era el campo del Nastic Muchos seguidores del Atleti, es que la situación de los leones es preocupante Tres goles para Jeste en este arranque de temporada, el año pasado no estuvo muy fino Anotó 4, ese año superará esa cifra seguramente Han sudado esos seguidores cuando han visto ese gol, autogol de Sarriegui Y sobre todo cuando poco después iba a marcar con muchos minutos por delante Macucula, error defensivo flagrante Más cerca no se puede rematar solo Desde ahí no perdona Macucula, el año pasado se quedó un blanco Por aquello de la lesión, parece que poco a poco Ariza Macucula ¡Gracias!